En el día del niño atlético, este padre dice, una hora queda, y este otro, si os ponéis, os hago una foto, zoom para adelante, zoom para atrás, y otro zoom para atrás, y me muevo, y me bajo otra vez, y luego horizontal o vertical, vertical, horizontal, y el chaval se acerca en plan, vamos papá, que te ayudo, y el padre, vertical. Fue empezar el partido, y todo el mundo al suelo, sería el césped o las botas, pero el caso es que algo fallaba, el cholo grita, con tanta energía que se lleva el piropo de esta señora, una mujer atenta, no como este chaval, mirando el móvil, mientras Godín pasa un metro, y luego cara de, anda, ¿era Godín? Todo eso en un cuarto de hora, lo que tardó en llegar al gol de Coque, y la consiguiente orden del cholo. Carrasco, que se haga una paja, con el 1-0, todo se relajó, saludó Simeone, también el mono, y hasta el profe Ortega, y el portero suplente Moyá. Tanto se desimpló el atleti, que el Granada tuvo su ocasión, para la reacción del cholo. Antoine, atacamos con tres puntas, Carrasco acá. Y tanta instrucción, tuvo resultado. En la segunda parte, Augusto centra a Coque, que encuentra a Torres. Simeone festeja el pase. Pero no el de Coque, sino el del 12. ¡Augusto! Bien, tú, el gol. Luego se marchó Griezmann, que estaba a un gol de batir el récord de partidos seguidos marcados, y le hizo un leve gesto al Cholo, que insistía en su orden preferida de esa temporada. ¡Jugad! ¡Jugad! Incluso a Oblak le decía lo de ¡Jugad! Pero el portero sacó el largo, y a Simeone no le gustó, porque no era el plan. Pero en este atleti, Oblak saca, y en apenas dos toques, el Cholo ve cómo llega el tercero. Es lo que le pasa a un equipo en racha. ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Suscríbete!